Mujeres van perdiendo algunas sus libritas y cada vez comienzan a tener problemas de incontinencia urinaria. Entre los ginecólogos, la uroginecología y la urología femenina hay cierta disputa sobre quién manejar estos pacientes, de quién manejará este tipo de pacientes. Para eso hemos preparado este tema la doctora Jocelyn, manejo de la incontinencia urinaria femenina. Dicho sea de paso, es un privilegio tener a la doctora Jocelyn, ella es una pionera en El Salvador, en la urología. Durante muchos, muchos años la urología fue manejada por hombres. La doctora Jocelyn Sánchez es la primera urólogo mujer del Salvador, así que es un privilegio, doctora, tenerla aquí con nosotros. Ella hizo sus estudios de pregrado en la Universidad de El Salvador, su especialidad en cirugía general. Para ser urólogo tiene que ser cirujano general en este país. Así que, dicho sea de paso también, cirugía general en Elis, especialidad de urología en Elis también. Ella tiene una especialidad en piso pélvico y urodinamia en Toledo, España. Es un privilegio para nosotros tener una ponencia de la doctora Jocelyn Sánchez. Adelante, doctora. Gracias, gracias, doctor Melgar. Para mí es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes los conocimientos que yo he tratado de adquirir en lo largo de mi carrera. Este tema, como dijo el doctor, es bastante polémico actualmente, principalmente en el área del manejo, en el área del tratamiento. Vamos a tratar de manejar conceptos básicos que son clave para poder atender de la mejor manera a la mujer que padece incontinencia. Como les decía, hablar de incontinencia urinaria, del simple hecho del escape de orina, es algo muy complejo. Es un océano, pero es importante que tengamos claro los primeros conceptos, como son manejar la fisiología de la micción, el concepto de incontinencia, los tipos de incontinencia que tenemos, cómo diagnosticarlos, cómo tratarlos y cuáles van a ser los criterios para derivar a esta paciente a un nivel superior. Pues me voy a sentir muy satisfecha si logro cumplir con estos objetivos a través de la ponencia. Empecemos con la fisiología de la micción. Todos sabemos que la micción es una función del tracto urinario inferior mediante el cual se consigue vaciar la orina. Cuando la vejiga ha llegado a su capacidad funcional y cuando las condiciones sociales y el lugar nos lo permiten. Sabemos que la micción tiene dos fases claramente definidas como son la fasa de llenado y la fasa de vaciado. Esto es un mecanismo sumamente complejo. En la fasa de llenado, tenemos que tener claro que la vejiga tiene que relajarse para poder permitir acumular líquido. Pero el mecanismo esfinteriano tiene que contraerse para evitar que hayan fugas en esta fase. Cuando estamos en la fase de vaciado, esto tiene que invertirse. La vejiga tiene que contraerse y el mecanismo esfinteriano tiene que relajarse. Como les decía, estas funciones tienen un soporte neurológico y muscular muy complejo, pudiendo fallar por varias causas y apareciendo la incontinencia de orina. Voy a explicar esta parte, la parte neurológica, porque si conocemos qué sucede en estas fases y quiénes intervienen, vamos a saber qué opciones darle en cuanto al tratamiento farmacológico de estas pacientes. En la fase de llenado, vamos a tener que los sistemas que van a actuar van a ser el sistema simpático y el pudendo. El sistema simpático a través de la noradrenalina tiene receptores beta en toda la pared vesical y tiene receptores alfa en el cuello vesical. ¿Qué es lo que hace el sistema simpático en la fase de llenado? Permite a través de los receptores beta la relajación del detrusor y a través de los receptores alfa la contracción del cuello vesical. El sistema pudendo, el sistema somático a través del nervio pudendo va a actuar al mecanismo esfinteriano. El sistema pudendo es algo que nosotros controlamos voluntariamente. ¿Qué significa? Que nosotros podemos inhibir la micción de forma voluntaria y es algo que se adquiere aproximadamente a los 18 meses de día. Pero también tenemos el sistema parasimpático. El sistema parasimpático lo que hace en la fase de llenado es estar inhibido. ¿Por qué? Porque cuando pasamos a la micción, el sistema parasimpático a través de la acetilcolina y de los receptores muscarínicos que ya mencionaba el doctor Martínez Rubio, lo que hace es contraer la vejiga y en el esfinter va a relajarlo. Y aquí se inhibe el sistema simpático y el sistema pudendo. Es decir, que necesitamos que se contraiga esa vejiga y que se relaje el esfinter para poder llevar a cabo la micción. Una vejiga o una micción normal es aquella vejiga adulta que almacena entre 300 y 600 ml de orina. La micción tiene que ser un proceso voluntario, completo, continuo y satisfactorio. Lo que consideramos normal es tener una frecuencia miccional diurna entre 6 a 8 veces con volúmenes que pueden ir de 800 hasta 2000 ml al día. Y la frecuencia miccional nocturna, que se considera normal, es de 0 a 1 veces. Aquí esta gráfica ya se las había mencionado el doctor Martínez Rubio, donde lo que vemos o lo que yo quiero que tomemos en cuenta es la sensibilidad vesical. Cuando nosotros empezamos o tenemos la fase de llenado, vamos a tener una primera sensación de tener vejiga llena. aproximadamente a los 150, 200 ml de orina. Tenemos un deseo normal aproximadamente a los 300 ml. Y un deseo fuerte allá por los 500 ml. Lastimosamente, como ya anteriormente les había mencionado, nosotras las mujeres, la capacidad vesical está afectada por los factores sociales que están alrededor de este proceso. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros consideramos que el baño donde vamos a ir está sucio o no es adecuado, podemos inhibir el deseo de la micción. Y eso que condiciona a tener vejigas más grandes o con mayor capacidad. Yo siempre les digo a los pacientes, eso cuando uno está joven no representa mayor cosa, pero esto no va a traer consecuencias con el correr de la edad. Esta es una gráfica de la teoría integral de la continencia del Dr. Petros, donde lo único que les represento aquí, este es el pubis, este es el sacro, la vejiga, el recto, esta es la uretra. Y todo esto son los músculos y ligamentos que le van a dar soporte tanto a la uretra como a la vejiga, al recto, a la vagina y que van a intervenir en el proceso de la micción y en el proceso de la fase de llenado. Son mecanismos sumamente complejos, son vectores, no es algo estático, es decir, no es como en anatomía veíamos que tenemos el músculo tal, el músculo tal que va de aquí, que va de allá y se contrae. Esto es sumamente complejo, pero tenemos que tomar en cuenta que esto, si falla, si hay problemas en el soporte, por ejemplo, con la obesidad, que aumentamos el peso que le damos a nuestro soporte perineal, los embarazos, los partos, la edad misma, que condiciona que vayamos perdiendo masa muscular y elasticidad de los ligamentos, va a afectar la micción o la incontinencia, el aparecimiento de incontinencia. Ahora, ¿qué consideramos incontinencia urinaria? En el 2002, la Sociedad Internacional de la Continencia la definió como cualquier tipo de pérdida involuntaria de orina. Como ven, ese es un concepto sumamente amplio, tan amplio que podríamos decir que una persona que le haya ocurrido un solo evento en su vida padece de incontinencia urinaria. Pero también aclara que nosotros, al hacer el diagnóstico de incontinencia urinaria, debemos completar con la descripción de una serie de circunstancias relevantes, como cuáles, el tipo y la frecuencia de la presentación, la gravedad, los factores precipitantes, el impacto de los síntomas sobre la calidad de vida, las medidas utilizadas por el paciente para la contención de la orina y el deseo por su parte de buscar ayuda médica o la ausencia de este. ¿A quién afecta más? A las mujeres, principalmente por anatomía. Y la incidencia va a aumentar con la edad. Veamos, aproximadamente entre el 9 y el 72% de todas las mujeres vamos a ser incontinentas en algún momento. Como se fijan, es un número bastante amplio. Vamos a tener dos picos importantes. Entre los 45 y los 54 años, con una prevalencia del 30%. Y entre los 75 y 84 años, con una prevalencia del 40%. A partir de los 80 años, la incontinencia es igual, tanto en hombres como en mujeres. Diferente a la fisiopatología de esta. Ahora, el carácter vergonzante que tiene ese trastorno para las mujeres afecta que solo aproximadamente el 35% que las presenta va a buscar ayuda médica. Y eso es sumamente importante. Debemos de insistir con toda la paciente que nosotros tratemos por X motivo de que la edad y el envejecimiento normal que vamos a tener todas no va a justificar la incontinencia o la pérdida de orina. Por lo tanto, si una paciente presenta pérdida de orina, debe de consultar ¿Cuáles son las consecuencias de los escapes de orina? Tenemos síntomas y patologías asociados como es la vergüenza, la frustración, la ansiedad, la depresión, la difusión sexual, porque a veces hay pérdidas solamente durante el acto sexual, la alteración de la afectividad y percepción de la autoimagen, el insomnio, la infección urinaria y cutánea, entre otros. Va a disminuir y paralizar la vida social, laboral o la actividad física, dejando de realizar actos con los que generalmente disfrutaba, lo que lleva a una sensación de aislamiento y estrés. Las pacientes van a programar su vida alrededor del acto miccional, adaptando su vida a esta condición y construyen conductas de evitación. Ahora, no todas las pérdidas son iguales. Tenemos tipos de incontinencia. Según la clínica, tenemos incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia, incontinencia mixta e incontinencia por rebosamiento. Aparte de esto, también tenemos diferentes tipos de síndromes que nos indican que hay alguna difunción en el tracto génito urinario de las pacientes. Recordemos que un síndrome describe un conjunto o una combinación de variables síntomas descritos como alteraciones funcionales para los cuales no se ha definido una causa precisa. Se presume que se han excluido entre enfermedades locales y alteraciones metabólicas y hormonales. Si ustedes se fijan, las mujeres también podemos llegar a tener excitancia, lo que decía el doctor, problemas para empezar a miccionar, frecuencia urinaria, micturia, intermitencia, goteo terminal. Y nosotras no tenemos próstata. Y tenemos exactamente los síntomas que presentan los hombres. Entonces, por eso se catalogan estos síndromes. ¿Por qué? Porque decimos, si las mujeres no tenemos próstata, porque tenemos los mismos síntomas que los hombres con hiperplasia prostática. La relación con la incontinencia urinaria se han descrito los diferentes síndromes. El síndrome de la vejiga hiperactiva. Es decir, esta vejiga es aquella que empieza con mucha frecuencia tanto durante el día o nicturia durante la noche y que va a llegar a un punto donde esta frecuencia trae urgencia y la urgencia trae incontinencia. Es decir, no alcanzamos a llegar al baño. El síndrome de difusión del vaciado vesical, lo que decía el doctor, la excitancia, nos cuesta empezar a orinar y a veces también tenemos incontinencia. Y el síndrome de dolor génito urinario, porque también preguntemos, ¿tiene incontinencia? Preguntemos si hay dispareunia, preguntemos si la paciente padece del síndrome de colon irritable, porque ese músculo que tenemos de soporte en el área pélvica también va a dar paso a la vagina y al ano. Entonces, si tenemos difusiones en todas las áreas, podemos ya orientarnos a que el problema es más muscular o de soporte. ¿Cuál es la incontinencia de esfuerzo? Es la pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que provoca un aumento de la presión intraabdominal, es decir, toser, reír, correr e incluso caminar, teniendo poca relación con la actividad del detrusor. ¿Cuál es la causa de que cada vez que tosamos, saltemos, se escape la orina? Puede haber una debilidad de las estructuras que conforman el suelo pélvico y que sostienen a la uretra, lo que condiciona una hipermovilidad uretral. Y ahí va a haber un escape. O puede ser una difusión intrínseca del efínter, que es producida por la debilidad del músculo uretral, lo que determina una insuficiente coaptación de las paredes de la uretra. Suele ser más frecuente entre los 40 y los 50 años. Es importante esto. No se asocia a un deseo miccional ni a una sensación previa al escape de orina. La pérdida puede oscilar entre gotas o incluso un chorro. Y dependiendo del grado de alteración y de la intensidad del esfuerzo. ¿Cuáles van a ser los factores asociados a este tipo de incontinencia? Los procesos respiratorios crónicos. Si tenemos una paciente tosadora crónica o rinitis alérgica, las que estornudan mucho. La obesidad, como les decía, cuando aumentamos el peso de nuestras vísceras intraabdominales, vamos a aumentar la carga del piso pélvico y esto va a traer elongación de los ligamentos o debilitamiento de los músculos. El estreñimiento. ¿Por qué? Porque también estamos provocando muy frecuentemente el esfuerzo o el sobreestiramiento de estos mismos músculos y ligamentos. La histerectomía previa ¿por qué se asocia? Porque cuando se hace un retiro del útero, quirúrgico del útero, también se va a la arteria uterina posterior, que es la que le da la irrigación a la mayoría de las estructuras musculares que tenemos en el piso pélvico. Y hasta que no se logre formar colaterales, ya vamos a tener pérdida del grosor del músculo. Y esto va a condicionar a que haya debilidad del piso pélvico y problemas de incontinencia de esfuerzo. Lesiones adquiridas en el cuello vesical o en la uretra proximal secundaria a alguna hiatrogenia como son los traumatismos vaginales que van a alterar la elasticidad del cuello vesical. También aquí está involucrado el embarazo y el parto. Partos difíciles o niños macrosómicos también afectan la musculatura. A partir del segundo embarazo se considera como un factor de riesgo para poder padecer de problemas de piso pélvico. También las alteraciones en la estática vertebral adquiridas o congénitas fracturas hernias discales. ¿Cuál es la incontinencia de urgencia? Este es el otro tipo de incontinencia. Es la pérdida involuntaria de la orina pero está asociada a un fuerte deseo de orinar que se denomina urgencia o micción imperiosa. Esta se va a deber a una contractilidad aumentada del detrusor que en condiciones normales solamente se contrae cuando voluntariamente queremos orinar. Esos son el tipo de mujeres que tienen el deseo de orinar y tienen que ir inmediatamente porque si no se escapa o tienen la sensación que se escape. La mayoría antes de que haya incontinencia hay una frecuencia urinaria aumentada. ¿Cuál es la etiología? ¿Por qué? ¿Por qué este detrusor se está contrayendo antes de tiempo o con volúmenes muy bajos de orina en la vejiga? El origen realmente es desconocido o idiopático. No se sabe cuál es la causa subyacente que alteran los valores de la función del detrusor. si hay trastornos neurológicos que están asociados como son la esclerosis múltiple, Alzheimer, los ACV, Parkinson, los diabéticos o alteraciones medulares que dificulten la división del reflejo miccional. ¿Se acuerdan? De lo que estábamos hablando del parasimpático, del simpático o del somático. También puede ser secundaria alteraciones del uroterio vesical como cuáles, las infecciones urinarias, cáncer, vesical o los cálculos. También puede ser secundaria a ciertos fármacos como los diuréticos, los sedantes, los hipnóticos, el alcohol y la cafeína también están involucrados o también puede verse o aparecer después de una cirugía de incontinencia de esfuerzo. ¿Cuál es la mixta? Es la que presenta tanta urgencia como pérdidas al esfuerzo. Ya sea hacer ejercicio, estornudar o toser. La pérdida se produce por doble mecanismo, por una hiperactividad del detrusor y por problemas efinterianos. Después de la incontinencia de esfuerzo se supone que es la que más aparece teniendo una prevalencia del 35% y la etiología es la misma que ya les describí, tanto para la de esfuerzo como para la de urgencia. Pero también tenemos una incontinencia por rebosamiento. ¿Cuál es ser? Esa es la pérdida involuntaria de orina producida cuando el volumen de esta vejiga supera su capacidad. Como les había mencionado, nosotras las mujeres solemos tener una capacidad vesical aumentada, llegando incluso a tener un litro de orina y no tener mayor sensación de querer ir a miccionar. La incontinencia tiene una característica que se produce por goteo, gota a gota o en chorro fino sin fuerza. No es raro que la confundamos con la incontinencia de esfuerzo porque cada vez que hace alguna tose o hace alguna actividad física se salgan unas gotitas. Por lo tanto hay que hacer un buen y una buena historia y también un buen examen físico. La ventaja es que este tipo de incontinencia es más habitual en hombres y la etiología puede ser de carácter obstructivo o vinculada a una lesión urológica. ¿Cómo vamos a diagnosticar la incontinencia? El diagnóstico de la incontinencia femenina o la forma en la que vamos a evaluar a esta paciente va a depender del tipo de incontinencia que presente de su edad y del tipo de terapia que esté dispuesta a aceptar porque como les digo ahora tenemos varias opciones pero muchas de las opciones están siendo estudiadas más a fondo o hay más dificultad para poder recomendarla a las pacientes. Como en toda enfermedad tenemos que hacer una historia clínica exhaustiva que va a ayudar a realizar una presunción diagnóstica bastante certera porque como les digo si se le está escapando cuando hace una fuerza cuando tose nos orientamos más a una incontinencia de esfuerzo si es una incontinencia con urgencia entonces ya nos orientamos a más que sea una incontinencia de urgencia y los manejos son diferentes. el examen físico debe incluir la exploración abdominal y genital abdominal ¿por qué? porque podemos tener un globo vesical y eso nos orienta a una incontinencia por rebosamiento y genital porque podemos identificar algún prolapso ya sea un cistocele un prolapso de cúpula un rectocele que puede actuar como un factor obstructivo para los problemas que tenga esta paciente debemos de evaluar el tono del suelo pélvico tanto relajado como incitación de contracción es decir le preguntamos a la paciente y le decimos contraiga o apriete como que quisiera aguantarse las ganas de orinar para saber si realmente logra hacer eso según el contexto también tenemos que valorar la parte neurológica a través de un tacto rectal o a través de ciertos reflejos como son el reflejo vulvocavernoso el tono del efíntero la sensibilidad perianal donde evaluamos el nervio pudendo para saber si esta persona conscientemente es capaz de contraer su piso pélvico porque normalmente nosotros o nosotras cuando tosemos estornudamos deberíamos de apretar antes de hacer esa actividad la observación de pérdida de orina durante la maniobra de valsalva o al esfuerzo debe de verse tanto en posición de litotomía como en de pie de estación esto nos permite confirmar la incontinencia de esfuerzo principalmente por hipermovilidad uretral la paciente tiene que tener la vejiga llena o sea tiene que tener el deseo normal de querer orinar cuando hagamos esta exploración porque si lo hacemos con vejiga vacía pues obviamente no se le va a escapar nada esta es no sabe muy bien pero es como una plantilla para el famoso diario miccional el diario miccional como ya mencionaba en la charla anterior la idea es tener un registro de las veces que orina este paciente y de la cantidad de líquidos que está ingiriendo ¿por qué? porque orienta enormemente sobre lo que tenemos que buscar si tenemos una paciente que tiene un consumo normal de líquidos aproximadamente entre 1500 2000 o 2500 ml al día de líquidos totales incluyendo agua refrescos sopas pero tenemos una paciente que está orinando solo dos o tres veces al día entonces sabemos que el problema por ahí va a ir y tiene incontinencia de esfuerzo tenemos una vejiga demasiada llena en estado normal y puede ser que esto vaya a causar la incontinencia si tenemos una paciente que está yendo de 20 30 o 50 veces a orinar entonces pensemos en una urgencia el diario se hace por 24 horas de 3 a 7 días por lo menos 3 días no necesarios que sean días continuos pero si orientan bastante podemos hacer pruebas complementarias el urocultivo para descartar infección glicemia para descartar diabetes la función renal la ultrasonografía reno vesical buscando masas o buscando la medición de orina residual el tratamiento debe de verse en base como les decía a que es las expectativas de la paciente para la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia si ven hay ciertas cosas que son para los dos la modificación de los estilos de vida para la incontinencia de esfuerzo el entrenamiento muscular del suelo pélvico como primera opción de tratamiento podemos hacer uso del biofeedback la electroestimulación o de los conos vaginales para mejorar esto en la de urgencia sabemos que el problema es mayor actividad del detrusor siempre modifiquemos los estilos de vida una reeducación vesical es clave y aquí es la primera opción posteriormente podemos hacer uso del entrenamiento muscular biofeedback o electroestimulación que es modificación de estilos de vida normalicemos el índice de masa corporal tratemos de incorporar la actividad física a la rutina diaria tenemos que evitar el abuso de alcohol y el consumo excesivo de cafeína lo vemos a través de un diario miccional y asesoramiento adecuado sobre los hábitos en cuanto al consumo de líquidos y a la forma en la que tenemos que orinar como les dije de 6 a 8 veces al día esto significa una micción cada 3 o 4 horas normalmente y un consumo de líquidos no un litro de una sola vez sino a sorbos entre un litro y medio y dos litros al día reeducación vesical reduquemos esa vejiga si es una vejiga que está orinando con demasiado tiempo bajémosle los tiempos si está orinando muy frecuente tratemos de aumentar poco a poco los tiempos en que esa persona tiene que ir a orinar y el entrenamiento del piso pélvico aquí lo que más conocemos son los ejercicios de que significa contraer y relajar el ejercicio no es contraer y relajar contraer y relajar no hay que saber hacerlo cosas importantes el tiempo de relajación es el doble del tiempo de contracción se hacen con la vejiga vacía y no es cuantas veces se pueda este músculo se agota muy fácilmente y si esa paciente lo está haciendo todo el tiempo entonces va a empeorar el problema ¿cómo le tenemos que recomendar hacerlo de una forma pausada? entre 20 y 60 veces al día y así puede ir aumentando no pasando de 100 veces biofeedback cuando la paciente no entiende vamos a tener una herramienta podemos poner electrodos en la región perineal ya sean vaginales o de contacto en donde vamos a ver la contracción del esfínter y la paciente le decimos contraigamos relajemos ella de una forma visual va a observar qué es lo que pasa en su esfínter cada vez que ella dice voy a contraer o voy a relajar de esta forma las pacientes logran tomar conciencia de cómo deben de hacer los ejercicios también si aún así la paciente no logra hacer los ejercicios podemos hacer uso de la electroestimulación o de los famosos TENS pueden también ser vaginales o de contacto en la región perineal que tratamos de estimular el músculo para mejorar su función también a través de la estimulación del nervio tibial posterior al cual accedemos en su fase en su parte más superficial también logramos controlar las contracciones del detrusor lo que yo les recomiendo es que para todo este tipo de terapias que son comunes para todos los tipos de incontinencias se apoyen de alguien que sepa sobre fisioterapia de piso pélvico y en cuanto al tratamiento farmacológico que tenemos en la incontinencia de esfuerzo se utilizaron alfadrenérgicos se acuerdan porque son los que están en el cuello pero la utilidad se vio limitada y no se apoya a su uso los estrógenos son útiles pero en pacientes posmenopáusicas también se utilizó antidepresivos pero actualmente no se justifica la duloxetina ya es como fallan las otras medidas conservadoras la incontinencia de urgencias si se maneja posterior a las medidas básicas con anticolinérgicos tenemos actualmente el flavoxate que ya no se considera un anticolinérgico los estrógenos aquí no están recomendados y para los antidepresivos no hay evidencia suficiente ya es la última solo recordarles tenemos que en todo el detrusor tenemos nosotros los receptores muscarínicos esta incontinencia de urgencia están en toda la pared del detrusor y también en el esfínter tenemos 5 tipos de los cuales el M2 y el M3 son los que encontramos en vejiga pero funcionalmente los efectivos son los M3 si ven nosotros contamos con oxibutinina con solifenacina darifenacina tolterodina todos son efectivos a nivel del M3 el problema de estos medicamentos es que si también van a actuar sobre M1 M4 M5 van a dar demasiados efectos secundarios entonces aquí la solifenacina y la darifenacina son los más recomendables para el uso de la incontinencia de urgencia si no hay respuesta entonces viene esta es la última viene la la parte quirúrgica eso solo se los menciono incontinencia de esfuerzo ya diagnosticada con falla de la terapia inicial pueden haber sintías en la uretra media agentes de relleno la colposuspensión o el esfínter urinario artificial y cuando tenemos hiperactividad del detrusor y fallan los medicamentos podemos hacer uso de la toxina o de la neuromodulación sacra y bueno eso era lo que yo les traí gracias doctora toxina botulínica ¿verdad? oigan no solo para la cara esto es interesante hay un espacio para un par de preguntas yo sigo monopolizando doctora usted sabe que tengo algunas dudas últimamente en las semanas anteriores la FDA hizo una recomendación o una prohibición que entiendo yo sobre el uso de mallas y como yo soy urologo general los pacientes me preguntan no manejo a esos pacientes o si como médico general me pregunta a mí un paciente mire me ha recomendado ponerme una malla por un uroginecólogo por un urologo ¿qué le puedo aconsejar si la FDA dio esta advertencia y hago esta prohibición? lo primero que tenemos es que diferenciamos